Bien, estamos con la presencia de Patricia Caro, pues, directora zonal del MIES. Queremos conocer, Patricia, cómo se viene trabajando con la Alcaldía de Catamayo. El MIES ha incrementado muchísimo los proyectos sociales. Esa parte, Patricia, quisiéramos conocer de su parte. Bueno, buenos días, muchas gracias. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, viene impulsando la atención a los sectores prioritarios. En este caso, el Ministerio de Inclusión Económica y Social firmó un convenio, no uno, sino varios convenios con la alcaldesa, el municipio, sobre todo, del Cantón Catamayo, para brindar la atención a los adultos mayores, a personas con discapacidad y a los sectores prioritarios. A su vez, existe ahí justo ese proceso de articulación, coordinación con juntas parroquiales, que permita ampliar la cobertura de atención, sobre todo, a los sectores que más lo requieren y lo necesitan. Por lo tanto, en este año 2015, tenemos la suerte de seguir aunando esfuerzos, digo la suerte porque también depende mucho de la viabilidad de nuestros gobiernos autónomos descentralizados, para que podamos juntos impulsar una atención a los niños, niñas, a los adultos mayores, a personas con discapacidad y a población que están en situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Por lo tanto, nuestro compromiso de seguir trabajando en el año 2015, para mejorar la eficiencia, la calidad de nuestro servicio, que ese es el objetivo fundamental, y sobre todo, el de que se puedan impulsar estos procesos de mayor integralidad y sostenibilidad para la movilidad de las familias que salgan de esa situación de pobreza, sobre todo, de exclusión y de inequidades. Patricia, ¿cuánto se ha invertido en Catamayo en este tipo de convenios para proyectos sociales? Bueno, en el Cantón Catamayo tenemos más de unos 100 mil dólares que están invertidos, solo desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, pero adicionalmente el mismo municipio también da una contraparte importante para poder aunar esfuerzos y en base al cumplimiento de la normativa, se puedan generar una atención integral a las personas. Asimismo, hay una cobertura que se está atendiendo aquí, tanto para niños, mire que los niños también, hay una administración directa que llevamos adelante en el CBB emblemático San José, que ahí tenemos ahora una cobertura de 60 niños, adicionalmente la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos, que es de administración directa del MIES, pero que igual está dándose ese servicio aquí en Catamayo. Y lo que son convenios de discapacidad, adultos mayores y sectores prioritarios, como es la reducción de la medicidad y del trabajo infantil, que son los que los atendemos en cooperación con el gobierno municipal. Patricia, el cambio de la matriz productiva, de pronto la presencia de Jorge Glass acá en nuestro Cantón y en la provincia, ¿hay algún proyecto para personas con discapacidad para formar una empresa o de pronto emprender en algún tipo de negocio? Porque las personas, por ejemplo, los no videntes, algunas personas que pronto no pueden caminar, pueden hacer otras actividades, de pronto se pueda formar una empresa o emprender alguna situación o algún proyecto, Patricia. Mire, por supuesto, en el sector productivo y liderado justamente por nuestro compañero vicepresidente, que es impulsar la matriz productiva, permiten como tres niveles de procesos de mejorar la productividad. El uno es fortalecer los emprendimientos a través de los actores de la economía popular y solidaria, que eso implica que nuestros artesanos, nuestros grupos organizados, madres o familias que reciben el Bono de Desarrollo Humano puedan ser proveedores de los servicios públicos. Por otro lado, por supuesto, también se generan procesos de emprendimiento a través de potenciar las empresas que permita justamente ya dinamizar la economía. Por ello, la visita de nuestro compañero vicepresidente es fundamental para potenciar, para impulsar, para articular muchas de estas iniciativas que requieren justamente ser y tener ese respaldo del gobierno nacional a través de nuestro vicepresidente y enmarcados en la matriz productiva, que es uno de los ejes fundamentales del gobierno de la Revolución Ciudadana. Y como vemos en Loja, creo que uno de los proyectos importantísimos es el eólico, que genera justamente energía y que es uno de los que está ubicado en nuestra provincia y que a nivel nacional se constituye en un hito importante y fundamental. Pero adicionalmente a eso, como usted ya bien lo ha mencionado, hay empresas que se necesitan potenciar, repotenciar y también en cantones como por ejemplo Pindal, es importante pensar en una estrategia de largo plazo, ahí son la capital maicera, que requiere justamente ese apoyo, ese respaldo. Y por supuesto en toda la provincia de Catamayo también se convierte en un ícono productivo en la que se debe de lograr ese proceso de articulación, sobre todo para potenciar. Y con la venida del compañero vicepresidente, sin duda alguna, tendremos y potencializaremos este componente muy fundamental. Patricia, mujeres al poder. Mire, vemos que Patricia está también en un cargo político dirigiendo Alianza País, pero también acá en Catamayo está Yalén Guerrero. ¿Qué decirle? Pues las mujeres ahora están preparadas para ocupar estos puestos grandes, igual que un hombre. Mire que el quiebre fundamental de la revolución ciudadana y uno de los más visibles es justamente la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión. Más allá de ser un mandato constitucional, de haber una ley, yo creo que son los espacios visibles que se nos da la posibilidad de demostrar nuestras fortalezas, nuestras capacidades. Y en ello ha sido demostrado en este gobierno. Tenemos mujeres juntas parroquiales, tenemos mujeres alcaldesas, por supuesto Catamayo, la compañera Yanely es una compañera mujer que está al frente de la administración del Cantón Catamayo. A nivel de la provincia tenemos compañeras mujeres que estamos al frente de las coordinaciones zonales, MIDUBI, Banco del Estado, Empresa Eléctrica, la gobernadora, que es una compañera más de ser mujer, una compañera joven que está involucrada. Nosotros como mí es, bueno, y si se me escapa alguna, pero si vamos escalando y vamos viendo a nivel nacional, tres mujeres al frente del poder legislativo. Y sin mencionar las compañeras que están en diferentes carteras de Estado como ministerios y, por supuesto, hablando de la organización política, la primera vez en Alianza País tenemos una mujer a nivel nacional, nuestra secretaria ejecutiva, que es Dori Solís, en la provincia de Loja, por supuesto, está mi persona. Son retos más grandes que con toda seguridad, que a partir de los aprendizajes, a partir también de ese trabajo conjunto, a partir de esa buena posibilidad, de esa integración, de esa unidad, de experticias, de conocimientos, de vivencias, pero sobre todo de aportes de los compañeros hombres también. Es posible poder hacer estos cambios, profundizar la revolución ciudadana, poniéndole ese corazón y esa alma de mujer.